Tú, que endulces mi canción Me das un buen sabor A cada situación Siempre en ti ¿Quién podría ser mejor? Contigo sabe el sol Se azonas mi interior Se me mete el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz Que tienen una imaginada Nuestro amor sobre el chocolate Un corazón de bondón que late Nuestro amor sobre el chocolate Oh, 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 oh Tú, tu inspiración Receta de pasión Amor sin condición Siempre, siempre ríe el corazón Tan solo con una mirada Que son tus besos, es tu voz Que pienso Nuestro amor sería chocolate Un corazón de amor que late Nuestro amor sería chocolate Una probada nomás Verás que te hace volar El cielo en tu palabra Así me quiero quedar Una probada nomás Verás que te hace volar El cielo en tu palabra Así me quiero quedar En Chile El cielo en tu palabra El cielo en tu palabra El cielo en tu palabra Oh, 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 oh El cielo en tu palabra El cielo en tu palabra El cielo en tu palabra Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!